con él, como rey a comer en su mesa, gloria a Dios, él es quien perdona todas tus iniquidades, no hay una que el señor no te perdone cuando tú se lo confiesas a Cristo y él actúa como todo un lado, perdona todas tus iniquidades, amén, el que sana todas tus iniquidades, no alguna, todas tus iniquidades, todas, no hay una que no pueda tratar, el que se escapa de la hora de tu vida para que no te vayas al infierno, ¿verdad que sí? Te sacó del hueco, que a mí también, yo estaba más, en la profundidad de la tiempo ya, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, aleluya, mira lo que hay aquí, sacia de bien tu boca, de tu boca debe salir la palabra de Dios, porque esa palabra hace que te rejuvenezcas como la saguidad, amén, la palabra es comida, la salud, es alimento. No, 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 lo quédate, esto es lo más precioso. que caigan jovenistas como el águila usted sabe que los creyentes no se ponen viejos los creyentes que vienen a la palabra no se ponen viejos pero siempre tenemos ese espíritu no hay serilidad no hay Alzheimer olvídese el que está lleno de la palabra de Dios no se, no le va a Alzheimer nunca porque esta palabra está viva está vivificando, está renovando esta célula y esos neuronas están dando lejos yo no sé yo no sé si usted le da pero este es el secreto de vivir en salud divina en prosperidad divina y en victoria divina una vida victoriosa en Cristo sin importar las circunstancias usted no tiene como te le dije no tiene que tener una cama de cinco mil dólares lo que tiene que tener es sueño usted tiene sueño la deuda está acumulada con por gato nosotros somos la gente más felices contentos con lo que tenemos dándole gracias a Dios porque lo importante aquí es el sueño no es la casa ¿verdad que sí? y lo importante aquí es que tengas el epitomago nuevo para comer con una tortilla de un friol aunque no haya carne aquí lo importante es la salud del estómago que no fechase lo que le eché ¿verdad que sí? amén esto es una cosa de perspectiva y no está pensando en paz uno tiene que conformarse con lo que tiene el señor no quiere darse caja ahora mismo hay una una lotería que vale que ya tiene más de cuatrocientos millones yo le tengo lástima que se la saque porque ese va a ser un camino que lo va a plantar el camino es una carga David dijo señor no me des mucho para que no me olvides de ti ni me des tampoco también que te vaya a faltar ese peso dame lo suficiente el señor no ha dado a nosotros suficiente el señor nos provee para todas nuestras necesidades conforme a su riqueza y gloria y ahorita veníamos a hablar de nosotros de una hija que está enrollada hasta las ovejas porque el marido no sabe mucho del cambio de la moneda y todo eso de que es que es en México para él mil pesos dos mil pesos mexicanos pero aquí no hay dos mil pesos para él y se meten en una embolga y ella es la que le lleva la compra de vida y que ella sufre porque le falta dinero que hago no te eches caca a lo mejor viene esta lucha es serio y todo eso que te preocupaste es peligro eso no son problemas de uno no te eches caca ni cojas cosas que no puedes pagar después de que aquí se coge el fial en dolarito hay que pagarlo eso es difícil de ganar verás que sí ok vamos a seguir gloria a Dios por nada tegas al rostro por nada por nada te preocupes como hago yo para no preocuparme por nada sabiendo que yo he hecho el control si yo he hecho el control porque no voy a apurar por nada una vez operaron aquella misma muchachista que yo traigo que es la que la usted que es morenita la que la diaron de tres meses en una televisión que estaban reclorando y no dieron una clase de limón bueno porque esa es la enfermita y tenían que operarla con la espalda yo creo que muy que se fue la de esto estaban operando tenía la espalda delante ella estaba así golpeando y la que era el médico dijo si se le explota una copia le pongo el corazón y la mamá hay que operarla de inmediato bueno operación costó 50 mil pesos yo le dije ágala porque su hijo estaba trabajando y teníamos seguro pero con él una condición preexistente cuando llegué a la hora de pagar me mandaron el cliente 50 mil pesos ¿de dónde? yo dije bueno aquí será que tendré que vender la casa para pagar pero dejé la mano el señor el señor te habla me llamaron a la corte yo no tengo el seguro social es lo que me dan y me puso lo que hay que dar bueno para no cortar le cuento las lucras tuvo que pagar 37 mil pesos y el médico me he ganado ocho mil me pagaron la cuenta porque este es el dios que yo le sirvo este es el dios que yo le sirvo un dios que responde por fuego cuando está en esa ciudad más grande tú te amas y este te escucha y este soluciona el problema ese es el dios que los hombres no es un dios muerto no es un dios que está pintado en una pared o colgando o hecho en un muñeco no, no, no el dios que no se hace un dios vivo que responde por fuego el dios de el dios amén ese es el dios que nos procede cuando está el problema más grande el dios responde esta un kaiser que me intercine imagínese usted en la desesperación tenía 37 años ¿verdad? 37 ok un cáncer en el intestino un tumor así delante la operan entonces la abrieron para que si no hay que hacer de cosas al tumor cuando yo entré allí yo vi ese ese delante de sangre un delante medio de sangre a mí se me trataron los ojos porque no es lo mismo ver ni uno es mejor que le pase a uno de veras sinceramente cuando yo vi ese ese delante medio de sangre a mí se me afloraron la 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 y me servirá. Pero con todo eso, yo estaba todavía medio verde. Pues miren, las amo y les está sirviendo desde eso. El Señor es de control. Por nada estéis afanoso. Si no se han conocido a las peticiones de Él, delante de Él, usted se presenta en oración y se las deja a Él. Él es el que lleva nuestras cargas. Pruebelelo para arriba. Pruebelelo. Amén. Un Dios vivo, un Dios que responde por fuego. Así que, pero alguno puede decir pero la oración no ha sido contestada, la oración está ahí o la cuenta no ha sido pagada. Bueno, eso es una bella mía. No me diga que destruya la palabra que no ofrenda que es de Dios, que es de la alcalde. Él está observando la palabra para cumplirla. Su espíritu sabe que el caso está acelerado. Usted pidió lluvia, entonces se pone la cuata y la copa. Está lista para cuando venga la clase. Sí. Ahí me tengo. Porque de que viene, viene. De que viene, viene. Porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Ella se cumplió. Esto es maravilloso. Pidió dinero para cumplir sus obligaciones. Prepárese a sacar la deuda. Prepárese, porque el Señor le va a dar para sacar esa deuda. El Señor le va a dar para que salga de ese huevo, ¿sí? Cuántas veces me vio en iniciosidades grandes. Hace poco, un huevo, donde te escribo, en la oficina que te escribo, un huevo, un círgol ahí. Yo estaba encima de ese círgol. Cuando lo mandé a hacer grande, yo decía, ¿con qué voy a pagar esto? Yo mandé a un cagón pero que lo hiciera. ¿Con qué no lo cagaste? No. Papá, tú me guardaste por tantos años encima de este huevo. Ahora que se va a llegar, me manda a un chavo. Un día me llama uno de mis discípulos, el hermano Lalo, que está allá en en una iglesita del ingreso. Hermana, ¿qué problema? ¿Cómo está? Yo, pero no, no, pero ahí le mandé una ofrendita. Me mandó dos mil pesos. Me mandó un huevo. ¿Quién lo tocó para que me mandaran los dos mil dólares? Papá. Mientras el hombre estuvo agregando ahí, yo estaba necesitándole gracias al Señor por el dinero. ¿De dónde me va a venir? Yo no sé, pero que viene bien. de que el viejo se aseguró. Porque él ha prometido suplir para todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y si usted se hace amar en la palabra de Dios, en lo que él dice, puede estar en paz y confiado. Feliz. Los viejos de mi edad están todos temblando porque saben que la pelona anda por ahí. No que la pelona es como lo tienes porque miren que muchos jóvenes yo interéjo. Aleluya. Pero Dios que no tiene Cristo me ha asustado. Me voy a venir ya. Yo no, yo no estoy feliz. Le digo, señora, de nuevo esta noche voy contigo. Porque yo sé para dónde voy y con quién voy. Amén. Y como la palabra dice que el vivir de nosotros es Cristo y el morir es ganancia desde el pueblo. Si dice que es una ganancia debe ser mejor un cajado, ¿cierto? Por Dios. Bueno, ahí lo verá. Vamos a seguir la semana que viene.